Cordial saludo Esta es la fase 5 Plantear estrategias de atención al cliente del curso de servicio al cliente de la Universidad Nacional Abierta a Día de Distancia Mi nombre es Nancy D. Camelo Pinzón Con el paso del tiempo las organizaciones y empresas han dado cuenta que no solo comercializar un producto o servicio es lo más importante Por el contrario han comprendido que el valor agregado de satisfacer las necesidades, peticiones, quejas, sugerencias y reclamos del cliente permiten atraer muchos más clientes por ello debe existir un excelente servicio al cliente que permita el crecimiento, reconocimiento, recordación y preferencia por la empresa Con este trabajo lo que tenemos como objetivo es plantear una estrategia de atención al cliente en la empresa es Rápido Flash Los objetivos específicos son identificar las técnicas de evaluación de servicio al cliente reconocer la importancia y la calidad en el servicio y el valor agregado desarrollar una estrategia de servicio que permita mejorar la imagen de la empresa Entonces tenemos un escenario propuesto en donde la empresa Extra Rápido Flash tiene como eslogan Usted lo primero Esta es una organización que viene expandiéndose en el mercado nacional en la prestación de servicios de transporte de pasajeros y carga Está ubicada en la ciudad de Cali Esta empresa en el año 2018 alcanzó a hacer un transporte de más de 650.000 pasajeros y 1.200.000 toneladas de carga en Colombia Atiende los siguientes tipos de clientes como son los clientes de compra frecuente, promedio y ocasional Clientes complacidos, satisfechos e insatisfechos Clientes influyentes y actuales que pueden ser personas naturales o empresas Clientes potenciales y los clientes interno Tenemos un acontecimiento respecto a un servicio que se le dio a un cliente Entonces este empieza con que el señor Leonidas Bueno es un viajero frecuente el cual compró una componera de servicio la cual le daba tarifas preferenciales y descuentos Al querer hacer efectiva su promoción y adquirirla Lo que obtuvo fue una negativa a través de la página web porque no pudo ingresar Entonces él lo que hizo fue llamar y la persona que lo atendió le informó que no tenía idea de la promoción a la cual él se refería Lo transfirieron a otra dependencia Allí tuvo que esperar mucho tiempo para ser atendido Sin embargo la persona que estuvo allí atendiéndole le brindó solución y le programó una reserva para que pudiera él viajar Cuando realizó su viaje él se presenta en la terminal en una fila le informan que su transporte fue cambiado de horario y que tiene que esperar Cuando viaja y llega a su destino le confirman que su equipaje viene en otro transporte por lo cual esto genera insatisfacción en el cliente y molestia Él como estaba en las oficinas decide poner la queja para cancelar la promoción pero la asistente lo que le dice es que él no leyó bien que no tiene conocimiento de las condiciones que lo va a atender también el administrador local para lo cual nunca se llegó a presentar Días después en Bogotá cuando ya se transportó en otra empresa el señor Leonidas lo que hizo fue pedir la devolución y tramitar la devolución de su dinero respecto a esta promoción que para él fue falsa Entonces lo que le dicen es que esto tiene una retención que el cliente no leyó bien las condiciones y que por lo tanto no es responsabilidad de la empresa para lo cual el cliente lo que hace es no querer volver a esta empresa lo cual se ha perdido un cliente y va a tener una mala percepción de ella Entonces que debemos hacer para mejorar esta percepción que tuvo este cliente Entonces uno es evaluar las estrategias actuales de atención al cliente establecer las nuevas estrategias de atención establecer un proceso para que la prestación del servicio sea de la mejor calidad capacitar a los empleados algo que es muy importante técnica y conceptualmente acerca de los servicios que presta para que cuando les pregunten tengan el conocimiento y puedan dar una respuesta y una ayuda a esa persona que está consultándolos y establecer técnicas de evaluación para mantener un monitoreo y un control constante de este cliente También es importante crear los formatos de estrategias de evaluación del cliente como las encuestas crear o mejorar el departamento de PQR las peticiones, quejas y reclamos que se tiene para que se atienda al cliente como se debe y darle una solución en el menor tiempo posible Otra de las ideas para poder quitar esta percepción negativa es contactar al señor Leonidas para presentarle una disculpa y presentar algún tipo de atención frente a él para mejorar la imagen negativa y realizar charlas periódicas a los empleados sobre la atención al cliente motivación y compromiso con el fin de generar un buen clima laboral de conocimiento y de amor por la empresa lo cual es muy importante Debemos determinar cuáles son las necesidades y las características del cliente interno y cómo va a atender a este cliente externo Las necesidades del cliente interno es que tengan un buen trato para que así tengan una motivación se sientan orgullosos y bien en la empresa que están trabajando y con esta charla también adicionar en un tiempo determinado mediante estrategias incentivos económicos que ayuden también a crecer ese servicio que se brinda a los clientes Tener una capacitación periódica del trato al cliente el manejo la información la amabilidad y la seguridad Mantener a todos los empleados de la compañía informados de las promociones paquetes y nuevos productos que se creen para que no se tenga desconocimiento Las características principales para la atención del cliente es que estos clientes internos o sea los empleados deben de tener una excelente presentación unos buenos modales un buen clima laboral para que así mismo traten a las personas un reconocimiento por el empleado del mes algo así compromiso hacia la compañía y protocolos de etiqueta y profesión también lo que debemos hacer es determinar las estrategias que se deben implementar para lograr la fidelización del cliente y que se logre percibir el valor de la empresa para lograr una relación duradera con él entonces establecer un nuevo eslogan que nos transmita verdaderamente lo que es la empresa en la misión y la visión presentar el proceso para la prestación del servicio en la empresa realizar un cronograma de fechas de capacitación sobre el servicio al cliente para los empleados aplicar los formatos de evaluación capacitar al personal que atenderá los PQR adaptar las instalaciones de la empresa para que los clientes se sientan cómodos en caso de tener que esperar y analizar la información de las redes sociales frente a la calidad del servicio de la empresa entonces este es el plan de acción de las estrategias entonces cuando se van a realizar que son durante el primer semestre de cada año y cuando la 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 empresa ofrezca nuevos servicios o productos y los realizarán el departamento comercial y el de gestión humano el modelo de evaluación de la calidad del servicio al cliente se delegará al departamento comercial para medir los resultados de quejas y reclamos de la compañía así como medir las falencias y debilidades con el fin de hacer una mejora continua en cuanto a personal instalaciones y procedimientos mediante un análisis de encuestas análisis de información obtenida en las redes sociales y el departamento de PQR y buzón de sugerencias entonces mediante la conclusión de esto es que mediante el desarrollo de cada una de las actividades del curso se puede evidenciar que la calidad y el servicio al cliente son uno de los pilares más importantes de una empresa tanto sus clientes internos y externos influencian en el crecimiento y reconocimiento de la misma por tanto es muy importante reconocer el valor del cliente y tratarlo de igual manera para que así se cree una relación de beneficio mutuo esta es la bibliografía que se utilizó muchas gracias